Hola a todos, soy el Gatotón, y hoy quiero contaros una historia muy tenebrosa. ¡Nunca juguéis a la Trekking to Face a las 3 de la mañana! ¡Puede ser muy peligroso, chicos! Ayer por la noche, Ángela tenía que ir al baño. No se aguantaba, tenía que hacer sus necesidades. Y estaba muy angustiada, tenía que haber pis. ¡Pero tenía miedo porque era muy de noche! Ángela estaba esperando a que alguno de nuestros amigos apareciese, y de esa manera le daría compañía mientras estaba haciendo pis. ¡Pero algo pasó, chicos! ¡Algo pasó! Ángela entró al baño y ¡algo pasó! Mientras Ángela estaba en el baño y hacía sus necesidades, ¡algo pasó en el baño! ¡Algo terrorífico estaba pasando! ¡Apareció un malvado villano detrás de la puerta donde estaba Ángela! ¡Maldita sea! ¡La Katuncat! ¡El malvado gato que siempre aparece en las pesadillas de los niños! ¡En esta ocasión apareció completamente por la noche para asustar a Ángela! ¡Katuncat quería asustar a Ángela! ¡Y esto era terrorífico, chicos! ¡Nunca juguéis a este juego a las tres de la mañana! ¡Os puede aparecer Katuncat en cualquier momento! ¡Todo estaba oscuro! ¡Todo era muy teneroso! ¡Pero Ángela aún tenía que la base de los dientes y también la base de las manos! ¡No sabía quién era! ¡Había sido Katuncat! ¡Ese teneroso gato había apagado la luz! ¡Después de la base de las manos y los dientes, Ángela se fue a la cama! ¡Se fue a la cama a descansar, chicos! ¡Pero ahí pasaría algo terrible! ¡El malvado gato Katuncat entraría en sus pesadillas! ¡Y esta historia fue muy tan glorífica, chicos! ¡Por favor, nunca juguéis Nightmare King to Face a las tres de la mañana! ¡O Katuncat puede entrar en vuestras pesadillas! ¡Os lo dice el gato Tom!